Bueno, por lo pronto el gobierno federal ha radicado ya aquí al gobierno de Estado Urbano la cantidad de 5.800.000 pesos precisamente para los conacionales repatriados en donde se está viendo que en primer lugar cuando lleguen aquí a la ciudad de Durango puedan irse y tener la capacidad de que el gobierno de Estado pueda mandarlos directamente al municipio donde radican, donde son originarios, puedan llegar a ustedes sus familiares porque sabemos perfectamente bien que los mandan con una mano atrás y otra adelante y no creemos también que en ese momento, y esto hay que reconocerlo el doctor José Rosa Escuro como gobernador de las cuestiones de Estado ha estado agradeciendo al gobierno federal encabezado por el presidente Peña Nieto este tipo de apoyos